bueno señores voy a recordar el momento en que yo me juntaba con rijo presbote director de presupuesto lo mismo no recuerdo sé que sé que se creó su posición exacta cuando nos juntábamos empanado y hablábamos realmente él se fue del país él dijo que no había mucha vida en sd pero realmente era por la situación política yo se lo respete un tipo que ha hecho un trabajo que de verdad y le tengo mucho respeto él lo sabe y le tengo mucha diferencia independientemente de todo de los temas políticos él se mantuvo al margen haciendo una lucha por lo que estaba mal hecho y sacar a la luz los vicios del presupuesto sus vicios son mortales porque estamos hablando de un ban reserva que quebró danilo medina un ban reserva quebrado de una manera desastrosa simple y llanamente para la opulencia y los lujos que no sólo se ganaban con el narcotráfico con la corrupción con el presupuesto agrandado sino también pidiendo préstamo en un banco paraestatal el banco que maneja todas las operaciones del gobierno sino los bancos más grandes la república dominicana y si contamos la nómina del gobierno y los bienes que se mueven por ahí del gobierno el dinero etcétera estamos hablando de una maquinaria de billetes e incluso se utilizaba la ganancia de recambio de la tasa del dólar para para compensar las pérdidas del banco con todas las crisis todos los líos y todos los problemas y todos los desastres que hacen ellos recordemos muy bien que gonzalo castillo se refinanció con ese banco para su hotel para su hotel allá en barahora estamos hablando de un estado pero podrido y perdido en el cual millones y millones de dólares prestamos a vivienda que no se pagan otros se pagan con publicidad gente del medio con un comunicador es muy serio y muy seria y que pidieron préstamo lo pagaban con anuncios todos esos beneficios para tener control de los medios también para saciar a sus funcionarios como va a ser que en el banco paraestatal el ministro de obras públicas pedir un préstamo para un proyecto y levante un megaproyecto levante un megaproyecto con el presupuesto con el banco comercial que debería darle beneficio al estado para nosotros tener una rentabilidad para que vaya más suave el gobierno no sino para financiar blandamente a personas de ellos a personas del estado pero si fuera nada malo de gonzalo no estaríamos diciendo nada estamos hablando de un aparato del estado que consumió consumió la república dominicana con todo de todas las formas posibles y en el cual hay préstamos de todas esas personas imagínense ustedes cada préstamo de esos que 5 millones de dólares que te lo ponen así 100 mil dólares 7 millones de dólares 8 millones y medio de dólares 8 millones 300 mil dólares 12 millones 300 mil dólares cuando tú lo sumas empieza a sumar todo eso sí y otros funcionarios públicos también que pidieron préstamos agresivísimos a tasas blanditas y lo pagaron y otros otros porque no podemos dejar de hablar otros que se hicieron los gobiernos del pld también préstamos para operaciones que se hacían con compañías que quebraban y se perdía todo ese dinero estamos hablando de miles y miles y miles de millones de dólares por eso paniagua era que estaba ahí se fijan paniagua la historia de paniagua que estoy siguiendo el vídeo anterior de la primera parte sobre danilo medina y su gobierno perverso estamos hablando de que esa persona fue que lo llevó con ciertos banqueros y ciertas personas en el 2012 para que él de verdad porque ramírez paniagua viene de un banco de los más grandes de la república dominicana y esta persona con sus nexos y sus conexiones lo pone a danilo en salsa con las personas de billete para que le den todo ese dinero y por eso premiado con ban reserva pero una vez pasa ya el tema de la licitación que la licitación que discutimos en el vídeo en la parte 1 donde la licitación del cambio de nombre también del cambio de del software de la empresa pero la del cambio de nombre que fueron millones millones de dólares para la campaña es premiado con deja donde se movieron muchísimo contenedores que se perdieron en papel y en registro de las computadoras los cuales un estado y vamos y vamos a caer y vamos a caer quiero que estemos claros vamos a caer con el plan de existencia de la presidencia de liguaba nosotros no estamos olvidando eso y su mafia en pasaporte eso viene en el próximo vídeo estamos viendo el sistema corrupto que montó danilo medina porque danilo medina la corrupción no era era una corrupción sistemática no aislada no son pequeños feudos que la barán pequeños feudos que él daba supervisado supervisado 24 7 24 7 estamos hablando de una supervisión férrea a lo que estuviera pasando en república dominicana que le pudiera dejar a los funcionarios para que pasaran por palacio de darle dinero era un monstruo de la corrupción es una persona una persona como esa persona que ponen el dinero así amontonado en su cama la diferencia es que él no lo podía hacer como esa persona pública porque los más famosos que hacen eso se sabe el origen del dinero pero en el caso de él no en el caso de danilo medina tenía cajas fuertes que las tenía primero en el malecon center luego las pasa increíblemente a rollo hondo y luego le esconden en otros sitios cajas fuertes con millones y millones y millones de danilo medina efectivo porque él no es una persona un balaguer que para que él decía que la corrupción se detenía en el despacho de la puerta de su despacho pero dejaba que ciertas personas se beneficiarán para que pagaran la campaña y que para que lo mantuvieran él no tuviera problema de eso porque tampoco era una persona de gastos excesivos pero independientemente todo tiene que tener su gente con su billete para que resuelva y así era que lo hacía él no es así danilo media tiene que tener efectivo danilo medina el magnánimo con sus amigas darle dinero efectivo tenía que soltarlo el billete tenía que entregarlo eso lo que le daba a él esa hombría esa masculinidad eso era lo que lo hacía de los vacíos psicológicos de este hombre danilo medina es un perverso con vicios mentales y tú dirás eso le ha pasado mucha gente pero no puede pasarle al presidente de la república el que maneja los destinos de la nación en seguridad en prosperidad y el desarrollo de educación en estabilidad o sea estamos hablando en la religiosidad en las creencias un hombre que quería el aborto que se logró evitar con luchas titánicas en contra del congreso no sabemos qué va a pasar ahora porque los pro aborto ahora en el prm tienen ahí no sabemos qué va a pasar que algo que escucharemos hasta el último minuto pero independientemente de eso estamos hablando de un país con un presidente perverso entonces ese banco de reserva que agarra simón lizardo simón lizardo hermana de cristina lizardo la persona que en el segundo lugar de más aprobación en el senado de préstamos en cuanto a volumen de odebrecht porque nadie quiere hablar de cristina lizardo que sí que sí que sé yo quién vamos a hablar de cristina lizardo vamos a hablar de esa señora que fue la que aprobó cuando el final lo parece salió de la presidencia del senado y aprobó en préstamos casi lo mismo que reinaldo en la número dos en aprobación en el senado de odebrecht de todos esos pagos billonarios que hicieron rico a bichara hicieron rico a gonzalo castillo hicieron rico al hermano de gonzalo castillo ricardo castillo y usted dirá no viene de ahí viene de ahí señor todo el mundo sabemos la la abuso y las posiciones que se le dieron a él solamente por ser su hermano porque no sirve pero esta persona independientemente de esto todas esas personas se beneficiaron y muchos más muchos más y esas personas no me digan a mí que no aprobaban eso con intereses económicos porque nadie se quema y coge el calor a tú no que vamos a meter en esta misión pero te puede calentar un poco bueno pero hay llueve llueve ok llueve bien y cuando tú vas a ese nivel que hizo a que hizo abel martínez abel martínez se hizo auditar por su propia cámara de cuenta del pld pero se hizo auditar todo sellado usted dirá hay que revisar esa auditoría hay que buscar los papeles quién sabe si se quemaron si no se quemaron ya él tiene su papel sellado pero el seguro en salud fue más astuto y fue el que más aprobó préstamos de odebrecht en la cámara de diputados porque duró una rumba de años ahí para no decir el número exacto donde los préstamos más grandes fueron aprobados y recuerden a paliza en la cámara de diputados diputados hablando del sancocho de siete carnes que estaban aprobando con una recua de millones de dólares que era todo al vapor y nadie lo podía leer también no vamos a santificar todo el mundo independientemente que creo y vamos a hablar del tema también del tema de la migración irregular haitiana y el costo económico que él ha hecho está haciendo un trabajo con eso pero lamentablemente tú no puedes ser parte del trabajo pero tú no puedes ser parte de ese partido en ese momento con lo que hizo y estar en esa situación y que no se levanten sospechas aspersiones sobre su trabajo y que debería ser auditado investigado abel martínez entiende yo no sé si le culpaba eso yo no lo sé yo no te lo puedo decir así para mí él tiene muy probablemente muchos millones de dólares que habrá ganado pero yo no puedo decirte a ti dónde lo tiene ni cuándo lo tiene y si lo pudiera decir tenía que darme permiso porque lamentablemente son datos muy delicados que se están trabajando en torno a toda la investigación entonces yo no revelo de nadie si hubiera no hubiera sobre él no puedo decirlo no estoy seguro pero quiero dejarle la idea clara de que todo el que tuvo el poder de aprobar y que aprobaba me dan la ganadería mente sin tener un son un sopeso democrático aprobando el vapor cientos y cientos de millones de dólares miles y miles de millones de pesos y los y lo metían a las dos de la tarde todo el mundo con hambre para que no comieran para que no comieran para que tuvieran con hambre lo aprobarán de una vez y el que se ponía remolón no le hacían caso porque era uno dos votos así que se trabajó en la cámara de diputados cuando abel martínez que son cosas que deben investigarse porque si tú estás aprobando todo eso que importan dos días más tres días más en una planta de cinco años importaban las elecciones del 2015 la modificación de la constitución importaba importaba que sacara un 60 y pico de anillo medina porque el emperador lo pedía lo demandaba y lo pagaba entonces estamos hablando de muchas cosas pero entonces cuando simón lizardo viene a ese aparato que es van reservas y viene y empieza y operaciones que hay que investigar inversión y operaciones de venezuela que hay que investigar operaciones de aquello nos cuesta muchísimo pensar que no había un bigote se retira con un montón de dinero porque ha trabajado en el estado pero qué grande usted ha hecho si usted no generó riqueza en el banco de reserva el banco de reserva no creció en el crecimiento tan aupado y tan precioso que hizo el pld si estaba tan bueno el país porque hay problemas de que queden desempleados son funcionarios públicos si ustedes ustedes crearon el país de las oportunidades se sabe toda la mentira entonces van reservas se manejó tan perversamente todo eso preto no me da la canario hay que pagarlos y si salen del banco central y se imprimen eso genera inflación y la inflexión tiene a la gente y entonces cuando tú le metes inflación y esa devaluación del dólar como está y tú le mete a la gente ahora el cob y no hay vida pero también el pueblo tiene que despertar para reclamar su derecho a trabajar apoyando nos apoyan en patrón y o con mí para seguir siendo esta voz y que ustedes lo oiga porque eso te trabaja a ti te llega a la mente eso es un trabajo y un riesgo que tomamos por nuestro país pero por qué queremos esto es para que tú seas consciente para que cada vez votemos mejor debimos dividir el voto no lo dividimos debemos votar mejor con más conciencia es la voz que nos ha dado dios en este tiempo de las redes sociales y poner a unos cuantos valientes que estamos haciendo el trabajo y es el apoyo que le estamos pidiendo si quiere lo hace si quiere no lo hace pero ese es el apoyo esa voz que tú necesitas para reforzarte a ti y recordarte quién tú eres y cuál es la situación que tenemos en la república dominicana y como nosotros tenemos que quitarnos esas garrapatas que no han ahogado no sólo en todo lo que te he dicho sino que no han traído inmigrante ilegales para comprar votos para tener votos para quitarle la comida al dominicano en la mano de obra y en muchísimos aspectos sanitarios de acceso a la medicina porque hay muchísimos ilegales que hay que darle la salud entonces bajo todo eso y sólo lo paga el pueblo para mantener un grupo de personas el banco de reserva está en un momento muy delicado yo no puedo decir que está quebrado pero está en un momento muy delicado económicamente y lo dejaron con unas deudas astronómicas que no se sabe cómo se va a poder hacer eso hay una situación delicadísima que hay que resolver creo que luís abinader ese acercamiento con los políticos lamentablemente yo sé que en la política hay que como sea hablar porque uno no sabe mañana pero llega un punto en que juntarte con ciertas personas te hace daño tú no puedes juntarte con danilo medina porque acaba de salir y representa lo peor entiende tienes que dejar de juntarte con tantas personas luís abinader y hacer el trabajo dar resultados que tus resultados hablen por ti y luego conciliar si hay algo que conciliar con las personas que haya que conciliar pero con lo que ya destruyeron todo no hay forma de conciliación no hay forma de conciliación el gobierno de danilo medina es lo más destructivo que ha pasado por la república dominicana la gente quiere hablar del pld el pld hizo su trabajo con corrupción o no de cierta manera en un punto dado pero danilo medina duplicó tu deuda externa que ya era gigante hizo el crecimiento más grande del país pero no se está produciendo ese crecimiento en la economía diaria no por el coronavirus no se estaba produciendo hace años como yo siempre lo he venido a decir no reclamar que tu derecho con la fp como tú lo vas a hacer ahora son de un minuto son miles de millones de intereses de muchísimas personas y que total van a disparar la inflación más y si el gobierno lo aprueba es un problema es un problema económico con las con las grandes familias pero a la vez ok mira vamos a buscar esos cuantos los pagamos con un preto médica que ellos te lo pagan y qué pasa qué va a pasar con ese dinero genera inflación se salió del momento de un problema se generaron más deuda y vamos a trabajar ahora más para adelante con todo el lío con el coronavirus y entonces es una situación delicadísima en la cual el gobierno tiene que tomar las mejores medidas pero sobre todo el gobierno tiene que entender que ahora mismo no es momento de consensuar con los bellacos y perversos que acaban de destruir el país un hombre un hombre como temito que le montás que chantajeó al presidente de la república y cometer a todo el mundo en el expediente si a él no lo sacaban y habían dicho no haber hecho un lío haber dicho que recibió dinero de un cuarto que se quede campaña y todo eso para implicar a danilo medina para que lo soltaran y lo hicieron presidente del partido que en ese momento era más grande del país una locura una cosa totalmente viciada legalmente y la gente no lo ve y entonces tenemos ahora mismo un tema con el banco de reservas que es muy delicado no estamos diciendo es el banco del estado un banco para estatal por lo tanto con la inyección del gobierno puede salvarse pero estamos pagándole y seguiremos pagándole todos esos lujos todas esas novias toda esa gente a todos esos funcionarios porque hasta por el banco comercial van reservas nos hicieron daño económico para mantener el lujo de ellos también hay podredumbre en todas partes la ha habido en todos los gobiernos pero esta fue sistemática porque danilo medina lo que es un vulgar ladrón gobierno limpio y y Gracias por ver el video.